Bienvenidos, mi nombre es Manuela Buzaniche y soy la docente responsable de la asignatura Algebra 1 de primer año de la Licenciatura en Matemática Aplicada. En esta materia vamos a estudiar los distintos conjuntos numéricos con sus estructuras algebraicas y va a ser fundamental para otras materias que vamos a tener en la carrera. También desde el punto de vista metodológico es una materia muy importante porque vamos a ver las primeras demostraciones en el lenguaje formal de la matemática. Nos van a estar acompañando Estefanía del Mazo y Pablo Quijano. Para más información sobre la materia los invitamos a visitar el blog de Vivi Lafic. ¡Gracias!